El Centro de Urno a Costa Rúa en Pérez de León inició este 2016 con la captación de más pacientes, así lo confirmó la coordinadora de este lugar, Malene Vadilla. Actualmente atienden a unos 220 pacientes de la zona sur, pero muchas personas aún desconocen el trabajo que realizan. Por esa razón hacen un llamado a la población. El objetivo del centro es ofrecer a las personas menores de edad en condición de vida limitada y o en terminal que vivan en la región brunca una atención integral y continua, basada en los principios fisiológicos y prácticos de los cuidados paliativos. Hay muchos que han fallecido, hay muchos que han salido por edad, porque ya después de los 18 años no se atiende el paciente y porque también está en una condición de vida muy estable y está muy bien, entonces se da una parte de referencia a otro servicio. Esa captación de pacientes significa que aún a pesar de nosotros tener nueve años de estar acá, a pesar de tener la atención a pacientes y familia, hay mucha gente que no lo sabe y siempre recibimos referencias de pediatras, de médicos de toda la región también, entonces toda esa parte es importante siempre. En este lugar buscan dar una atención psicosocial y espiritual, no solo a los pacientes sino a toda la familia. Nosotros damos la atención, como lo he dicho muchas veces, desde un enfoque bio, psicosocial y espiritual. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros no atendemos solamente la parte física del paciente, se atiende la parte emocional y no solo del paciente, también de su familia. Y la parte social es ese enlace con el apoyo, con la ayuda al paciente y la parte espiritual también, que se hace un enlace dependiendo de su parte espiritual, también se hace ese apoyo y se hace apoyo al paciente. Entonces esa es la parte que nosotros damos integral, no solamente del paciente sino también de su familia. Como parte del trabajo realizan visitas domiciliarias para conocer el estado y el entorno social de los pacientes. Porque para nosotros cuando se hace la visita domiciliar es sumamente importante ver el entorno del paciente, no solamente cuando lo traen a consulta, no solamente cuando viene acá. Ahí en el entorno del paciente es donde nos damos cuenta también de muchas de sus necesidades y de muchas cosas que necesitan a veces pacientes y madres que no dicen cómo están realmente en su condición económica. Entonces cuando llegamos y vemos mamá, pero mira y esto y lo otro, dice sí, es que no se atreven muchas veces a decir. El centro diurno a Costa Rúa en Pérez de León nació en el 2007 con el objetivo de descentralizar los servicios y así facilitar a todas las familias de la región todos los escenarios de intervención que proporcionan con el fin de brindar calidad de vida a los pacientes pediáticos que necesitan de cuidado paliativo. El horario de atención en el centro diurno es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ya que en la zona se da prioridad a la visita domiciliaria.